¡Suscríbete al canal! estamos en el cruce de Shibuya, mira hay policía en cantidad esto no es el cruce de Shibuya, vamos a ir para allá ahorita vamos a ver cómo se encuentra Shibuya ya hay carteles de los fallowen compartan si quieren seguir viendo cómo estamos en el fallowen ahorita Así que la policía está ahí que no quiere que haya fiesta, que no se paren. Ah, está cerrado por allá, yo no quiero ir a la estación, yo quiero ir al otro lado, vamos a darnos la vuelta. Cerraron todo, wow. No hay como para pasar el crucero. No hay como para pasar el crucero. No hay como para pasar el crucero. Gracias por ver el video. No hay como para pasar el crucero. 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 Lo corto acá porque voy a sacar la cámara. Ya saben que así está ahorita Shibuya en estos momentos. Todo cerrado. Bye bye. Me encuentro en Miyashita Koen y vamos a ver cómo está Shibuya. Aquí hay poca gente disfrazada. Sí hay un poquito de gente disfrazada. Pero las calles están cerradas. He pasado en mi Instagram. Voy a compartir un poco el video de mi Instagram. Al momento que llegué a la estación. Donde está todo cerrado. La calle no está la policía ahí. No se puede pasar hacia ningún lado. Pero nosotros nos dijeron que pueden ir al Miyashita. Y dar la vuelta para que vayan al cruce. Y eso es lo que hemos hecho. Vamos al Miyashita y hemos estado arriba. Viendo un poco. Ah, para eso. Soy Juanjo Nakajoro. Este es un gallin en Japón. Este es un gallin en el Halloween prohibido de Japón. Aunque igual hay gente, ¿no? Igual hay gente y vamos a... A ver qué podemos capturar porque no estamos con la cámara. Mira, podemos ir allá. Y se ve que sí hay gente en la calle, pero... Es muy poca para hacer Halloween. Y hay luces moviéndose rojas que son las luces de la policía. Bueno, vámonos por allá. Vámonos para ese lado de la estación. Por favor. Es muy poca para hacer esto. Y si, no, no. Es muy poca para hacer esto. Este es un gallin en el marco. vamos por el túnel que va debajo de los rieles del tren para poder cruzar hacia los lados de la estación ya que no hay acceso valga la redundancia por la estación solo hay salida hacia el otro lado no para el lado de Chiboyana ya vemos que al frente, a salida de acá no va a ser un policía así que ojalá que no nos digan nada porque estamos grabando con la cámara en el pecho pero ya hay un cartel de prohibido pasar así que vamos a ver si nos dan pase de acá ya no se puede entrar hasta allá así que vamos a ir de frente porque está la policía ahí y mejor nos vamos de frente estamos domingo 29 más o menos 7 y media de la noche ahí también están los cargos de policía al fondo igual la gente está disfrazada hay gente disfrazada en la calle ellos no son disfrazados, son policía de verdad un disparo, sinfrazados, son policía de verdad y un paro el do de cazada un disparo el do de la noche que no se puede entrar No se puede pasar. No se puede pasar. ¿Será que se puede ir hasta allá? ¿O vamos a seguir a la gente? Estas frases de policía son muy reales. No se puede hacer eso. Ellos sí pueden hacer eso. Ahí está la ambulancia. Me tengo que dar toda la vuelta. Para poder llegar a la estación. Aquí está con el cartel grande de... Nuevo Halloween. Como ven, a la gente les da igual. Y sin disfrazados. Vamos a hacer alguna foto. ¡Oh! La entrada acá está cerrada. No se puede entrar. Vamos a hacer una historia aquí. Mira, la entrada aquí a... Así voy a conocer Halloween. Está cerrado. Bueno, esta historia también va a ir para el video. Se mueve. Vamos a ver qué tal es. De repente no hay nada. ¡Nos vemos. ¡Vamos a seguir. ¡Vamos a seguir! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero preguntarles Oh, Luffy No No, aquí no se mueve el cap Oye, ¿qué es eso? Mira Me van a afonar La policía está por todos lados La policía está Mira, aquí hay fiesta de Halloween arriba ¿Es una Halloween party? Estoy bien La cocina también hay que regresar porque no no hay nada por acá vamos a ver qué encontramos allá vamos a ver qué cosa hay bueno hay más policías qué cantidad de policías ¿sí? 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 A ver, le damos la vuelta entonces para ver qué podemos hacer. ¡Mira el conejo! ¿Qué es eso? ¿Una planta? ¿Dime disfrazado de planta? ¡Mira el conejo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ir a la cara? ¡No hay mucha gente! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. ¿Puedes grabar tres personas? ¿Puedes grabar tres personas? ¡Estás muy bueno! Gracias ¡Megadonki! Vamos a regresar a casa ya, creo que no hay nada para ver, esto fue Halloween Shibuya, el Halloween prohibido de este año. Tenemos acá algunas fotos creo ahí, así que vamos tranquilos a casa. Creo que también nos podemos sacar más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.